Y va a pegar Miranda, allá está Miranda para levantar la pelota, Lolo Miranda desde la izquierda con pierna derecha, en el área todas las camisetas rojinegras menos la del Tucu, que se quedó para el rebote allá está Newell defendiendo y allá va Razin para aceptar el segundo cruce los dedos, hincha leproso, allá vino la pelota del centro Fernández con la rodilla derecha, la pone arriba pero el Tucu Palacio va a quedar mano a mano y le picolea por la derecha y le hizo bien Palacio y se va mano a mano y está el empate y va Tucu, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de la Oprah! ¡Gol! ¡Gol de Newell Palacios! ¡Gol de Newell Palacios en una contra de tal tras un tiro de esquina que despejó Fernández con la rodilla la pausa en la mitad de la cancha un eslabón inolvidable de Palacio que fue y quedó mano a mano con Arias y como cantan los Tucu Tucu el Tucu de Newell canta gol en Avellaneda ahora Razin 1 Newells 1 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol!